Música 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 Aquí estamos con la curiosidad Ay no le estoy aprendiendo No hay ni como pararse Ya solo es pose Ya Me esta diciendo Cuando vemos que En ese talón se iba a ponerle a ser de costa Así que digamos grabar así Música 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 ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? Cada video sale un poquito más. A puros empujoncitos va saliendo. ¿Cómo fue que pasó? Fue una nasha. Fue una nasha. Está diciendo que no. Pongámonos serios. Por favor, yo necesito el premio. Tengo muchas cosas que hacer. Cinco limones. Uhhh. Uhhh. Se le escapó uno. Se le escapó uno. Pongámonos serios, por favor. Pongámonos serios, por favor. ¿Te lo querés clavar? No, pues sí. Eran dos primeros lugares. Era uno para la hembra. El de 40 y 40. Aquí está. Vámonos para el chuchipate. 40. 40 y 40. Los vamos para el golpe. Para el golpe. Cuéntalos ahí, por favor. No, aquí. Aquí vamos a hacerlo. Ustedes son del oro. Vaya y también. 40. El rocillo ni gracia. Tiene para... Muestran ahí, por favor. Un abrazo y un beso, pues. Rosillo, pues. Ayúdame. 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 Así, dérselo de vuelta. No, dérselo de vuelta. No, dérselo de vuelta. Dárselo, dárselo. Cachando, no me lo voy a dar. Dárselo de la mano. Ustedes me responden por algo, pero... Y diga felicidades. Felicidades. Dúrame. 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 Miren la boca. Se lo quería. Se le avienta con una mordida. Dúrame. Dúrame. La no es bien brava. Dúrame. Dúrame. Lo voy a contar. No, espérense. No me abraza. Lo voy a contar primero. No sé si se llega clavado uno día a día. En el despiste. No, está acabando. 40. Por Dios, mano. Qué vas. No hay unico. Me voy no que sea. Ey, pues sí. Ey, no. Primero le damos unas palabras de agradecimiento para el señor o joven que nos... Sí, mi amor. Hacer. No, pues hay una... Agradecerle por poner el reto. Mamá, no llores. No. Perdón, perdón. Es más risa que palabras. No, pero así agradecerle a él por poner el reto. Ya me esperaba ganar, pero... La niña tampoco pensaba que fuera el reto. Hasta mí me pateó. Sí, cabal. Yo nunca pensé que iba a perder. ¿Y usted? Yo no... ¿Usted, hija? Tengo muchas palabras. No sé cuál me sale más bonita. No, ¿cómo se llama? Osearse. No, muchas gracias a Osearse. Pues sí que nos puso el reto y... Todavía más que... Hasta con premios. Sí. 40 dolarotes. ¿Quién nos lo va a regalar en este tiempo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por todo ahí. Porque él ahí está pendiente de nuestro video. Y dice... Gracias por apoyarnos ahí. Y que Dios te lo bendiga. Sí, que Dios te lo bendiga. Sí, que Dios te lo bendiga. Y un solo nudo siento en la garganta. Y agradecerle a todos los suscriptores por igual que siempre nos están apoyando. Yo voy a llorar. Tengo llorar. 40 dolarotes. Por vida. 40 dolarotes. 40 dolarotes. Ey, usted sabe que usted es mi amigo del alma. No, ahorita nadie... Me van a disculpar por ustedes. No los conozco. Yo... Como dijo Maluma, borré casetas. Ya veo que le dejamos la percha. Le dejamos el paquerito de aquí, gente. Muchísimas gracias. Tengo muchos compromisos. No sé si podemos ir. Tengo... No sé... Vida. No sé. Está lo que voy a perder, quizás. Yo creo que este es el aloquece. Culpa de... Ey, sí. Le cae la culpa al suscriptor. Por siéntelo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué son 10? Están de contarlo. Están de... Lo cuentas de un lado o de otro. Tengo que llorar a la que voy a echar ahora. No lo cuentes tanto. Lo vas a desgastar. Esto es de la casa. Te vas a desgastar. Ni bolsas tienen la calzoneta para echar. Yo siento que lo voy a botar. Sí. Es lo que te lo guardes. No. Cachándome lo clave. Ingrato. 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 Vamos para el trancazo, muchachas. Vamos para el trancazo. Bueno, yo como tengo pistos, no sé si mis compañeros van allí también. No, bien. Hay que hacer un par de pupusitas, le van a invitar a los compañeros. Ay. No, bien. Ay. Es la que me trago al pistobrado. Si ya quieres que te lo acabe, déjalo ella. No. Le voy a dar límites. No, no. Ella la va a invitar a un frasco nomás. Ajá. A un chupán. Una su... Una suagua, dijo Dios. Una suagua, dijo Dios. Una suagua, dijo Dios. Una suagua, dijo Dios. No le he dicho nada. Una suagua, dijo Dios. Una suagua, dijo Dios. Una suagua. Una suagua, dijo Dios. Una suagua, dijo Dios. Una suagua, dijo Dios. Una suagua, dijo Dios. Mira, está. Ahí se está haciendo. Ay. No, no, no. No, no, no. Loro, algo más que usted quiera decirle ahí al... Yo te digo porque te miro bien emocionado. Entonces... vos ahí tenés que tal vez... Es que no hay como estresarme. Siento muchas... Siento muchas cosas. Ajá. Y sientes muchas... Ah, sí. Pero no son mariposas. Quede claro. Pero son gusanos ahorita. Uy. Gran piojero que tengo. No, sí. Muchas gracias. Quieres ver si ahora salga contigo. Por... ¿Cómo se pone aquí? Estas son baybas que tengo ahorita. Estas son 4x4. Es con lo que te cuesta bien rendido. 5 libras cada uno. Pero no se me desgastan. Estos son chulos. De caite, de llantos. Tienes músculos hasta las uñas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Usted recibió algunas palabras ahí. Que usted no haya ganado. Pero usted le puede dar unas palabras ahí. Bueno, que todo. Todo. Todo porque para el grupo era. Pues sí, aunque todos nos quedamos ahí con las manos vacías. Les hubiera mandado aunque sea 100 dólares cada uno. No, porque pienso que en cada reto siempre va a salir un ganador. Pues sí, porque todos... Ahí todos vamos a ganar. Ah, pues sí. ¿Por qué está bailando? Jajajaja. No, porque pienso que estaba roto. No, que gracias por parte de todos. Porque con el reto de él, aunque no ganemos, pero al menos, pues... Nos divertimos. Nos divertimos. Nos divertimos. Estamos a prueba de todos. De limones también. De limones también. Y un saludo para mi novio, va a decir ya. A ver. Un saludo para Joel Esther. Un saludo para Joel. Un saludo para Abel. Un saludo para Joel. Un saludo para El- Un saludo para Abel. Dios, no, es Joel. Abel, abel,'s Love. Un saludo para Joel. Un saludo para Joel, manito. Un saludo para Abel速uieno. ¿Qué es este smoked game的人? ¿Quién es? La Nesqui La Nesqui La Nesqui Con la Nesqui A ver tu pichas de pareja Yo no me paro la porque es más chiquito No, parate ahí, nena, por el amor de Dios Este es todo currito Este es todo currito Es más grande que Yoba ¿Yoba? Si o no Un sonrisa de oreja Canelo Ya veo que en otro video no sale No, vas a salir en otro pavo Si Queda un picador De la emoción ya ni habla Entonces, ahí nos vamos a ir despidiendo ya del Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo para Don Víctor García Víctor Turcio Para Melan Para Noel Noel ¿Cómo dijo Melo aquel día? 503 503 Un saludo para Luis Hernández Un saludo para Víctor Y Noel Víctor López Porque dice que no creía que yo le estaba mensajeando en el Facebook Un saludo Víctor Un saludo para el cariño Un saludo para el doctor Un saludo para el doctor Chulo, me está bien Chulo Un saludo para Renea de Laito Para Don Miguel Para Don Miguel Yo no a Pati, yo voy a saludar a está aquí yo voy a saludar a un amigo que otro nena pero que hoy que no sea nadie no de algún saludito para la novia a la novia no me imagino y decirles cuantos años 15 quince somos de la misma ya me llamas tocho si tengo uno un novio no un saludo para mi tia mas bonita es el salvador que se rie con las locuras de nosotros saludalo tambien y a tia Ere tambien que a ni nos mira no miro a tia Ere tambien saludos ahi hay otro hielo vos nunca tenes un saludo un saludo para José Luis Charme que palabra hermano saludos para la peluda bueno bueno entonces ya que no hay saludos nos vamos a ir despidiendo de la seccion de videos que tuvimos ahora viejo Dago jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Muchas gracias!